Acuérdate que tú dudaste que yo sin ti pudiera ser feliz Acuérdate que tú juraste que yo no iba a ser feliz sin ti Y ya ves, el mundo va mirando, lo que creías imposible no lo es Hoy tengo un nuevo amor, formamos un hogar Y tú y tu caballito blanco pueden volar, pueden volar Amantes eso éramos tú y yo, no había amor, solo existía pasión Me lucinaste y al despertar fui en busca de un amor real Y tú gritaste, vete con él, que yo jamás feliz podría ser Ya no lo dudes, entérate que soy feliz con él, feliz con él Ves que ya he encontrado un nuevo amor Y soy feliz, ya no lo dudes Ves que ya he encontrado, he encontrado un nuevo amor Que me da mucho cariño y que me sabe querer, ese sí sabe querer Ves que ya he encontrado un nuevo amor Y soy feliz, ya no lo dudes Ya no lo dudes, que se te acaben las dudas Y deja ya esas locuras y olvídate ya de mí Ves que ya he encontrado un nuevo amor Y soy feliz, ya no lo dudes Aléjate para siempre, disuélvete con la espuma Porque ya no quiero verte, ni en retrato, ni en pintura ¡Suscríbete con la espuma! Ves que ya he encontrado un nuevo amor Y soy feliz, ya no lo dudes No es imposible amor, que yo lo quiera Baja de esa nube pa' que veas Ves que ya he encontrado un nuevo amor Y soy feliz, ya no lo dudes Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un arco sin nombre Que ilusiona al hombre por una mujer Caramba Ves que ya he encontrado un nuevo amor Y soy feliz, ya no lo dudes Ya no lo dudes que yo Te olvidé Te olvidé